¿Usted tiene agua en su casa? No, desde ayer no tengo. Desde ayer no tiene agua. ¿Cuándo se dio cuenta y si le...? Ayer a las 7 me di cuenta cuando no tenía agua ya. ¿De qué sector es usted? ¿Dónde vive? Manzana 5, Casa 31. ¿El barrio Güemes? Güemes, sí. ¿Le dijeron algo de legados, consejeros, nadie...? Nada, no tengo ninguna respuesta. ¿De qué sector es? Yo soy de YPF, de la Manzana 22. YPF, Manzana 22. Sí. ¿Y hace cuánto que no tiene agua? Y desde ayer que se cortó, pero nosotros tenemos tanques, y entonces no lo sentimos recién hasta hoy. ¿Cómo se enteró que no había agua? ¿Le comunicaron o...? Por un mensaje de WhatsApp. ¿Del grupo de los vecinos? Sí, sí. Sí, ellos nos comunicaron que se había roto un caño por acá, me parece. Y de eso no llegaba. No iba a llegar el agua hasta hoy a las 10 de la mañana, supuestamente. Pero llegó por sectores y por sectores no. O sea, yo no tengo agua todavía. ¿Tiene agua en su casa? No, no tengo agua. ¿Hace cuánto que en este sector están sin agua? Hace más de un mes que estamos, desde que empezó la obra. Desde que empezó la obra acá en el cañería estamos viendo. Desde que empezó la obra estamos sin agua. ¿Qué cosas se les dificultó hacer hoy sin el agua? ¿Qué cosas no pudo hacer? El aseo de casa, lavar los platos. Lo único que pude hacer es cocinar, nada más. Ni lavar ropa, nada. Y ni para el baño tengo agua, porque están así mis hijos. Tenía que ir a la otra vecina y el baño para hacer su necesidad. No tengo agua. Y lo que no se puede hacer es la limpieza en general, los alimentos también. Hay que ver cómo se los puede hacer, porque directamente te dejás la limpieza que haces cotidianamente y lo priorizás para los alimentos. Yo tengo dos nenas que ni siquiera a veces tengo para lavarle los dientes para ir a la escuela. Entonces tengo que estar ahorrándola. ¿Le aguantó el tanque? Y por ahora, hasta ahora sí. Pero ya si no viene hasta más de un rato, por ahora, que ya no tengo agua. Mañana como sea no tengo agua. Entonces, ¿qué me venís a decir? Sin agua muchas cosas no se puede hacer. Y es muy importante el agua para todo. Y hasta ahora tampoco no lo pueden ir a bañar a mis hijos. Pues no hubo clase tampoco hoy. ¿Qué opinas sobre que en todo el barrio se quedó un día sin el agua? Y me parece mal, más que todo, por las personas afectadas que no tienen tanques o bombas que les bombea agua para tener en el tanque. Ese más que todo. Esas personas quedaron ya casi dos días sin agua. Ese es el problema para ellos. Más que para nosotros que tenemos tanques, es más problemático. Desde que arrancó esta obra, yo vengo peleando también como vecina, también. Porque yo vivo acá en la 103 y no tengo agua. ¿Qué quiere que caiga el cielo, que caiga un poco de agua para bañarse? Es muy simple. Acá hay que hablar con los delegados. Venimos a comunicar que desde el lunes no tenemos agua y que los vecinos están dando sus quejas. Porque más allá de eso, es una necesidad 100% del agua. Y hasta el momento no nos dijeron ninguna respuesta. Nos dijeron que va a venir el transcurso del día. Esperamos desde ayer y el día de hoy tampoco no hay agua. Y bueno, venimos acá y nos dijeron que esperemos. Y no sabemos qué hacer. Si los vecinos son dos días y en una casa se necesita sí o sí el agua. Y no sabemos qué hacer. Nos tenían que haber avisado. No nos avisaron, no sabemos nada. Ni siquiera nos dieron las cisternas de agua para prevenir que sea. O las necesidades básicas tampoco nos dieron una respuesta. No, no te dan explicaciones. ¿Cómo le hace sentir eso a usted? A mí me da mucha bronca porque necesitamos el barrio. O sea, que los vecinos necesitan una explicación y necesitan una hora bien hecha. Nosotros dijimos que si ya sabían esto, que hace dos días que no tenemos agua, ¿por qué no hoy nos mandaron a las cisternas, en que sea, para abastecer, en que sea, con unos cuantos baldes a cada familia? Porque no tenemos agua. Y esa es la necesidad que ahora vengo yo como delegado de La Manzana a reclamar. Porque estando en casa, llamando por teléfono, te dicen una cosa, otro te dice que ya van a llegar y al momento no hay ninguna solución. Porque los vecinos dos días más, un día más, no podemos estar sin agua. ¿Te parece que no podamos ni quitar ni para ir al baño? ¿Te parece que no podamos ni para ir al baño?